¡Hola, papá Manu! Bueno, Isabela, quiero agradecerte por estar todos los días con ella, jugando, riendo y compartiendo todos los momentos. Te queremos mucho. ¡Feliz día, papá! ¡Tirale un beso, papá! Lía, etapa, etapa. Papá. Te amo. Porque soy un genio. ¿Qué es? Un genio. ¿Un genio es papá? Sí. Bueno, mándale un beso. Así es. Bueno, papá. Hola, papá. Feliz día. Te quiero decir que te quiero mucho. Que sos mi héroe. Te quiero decir que gracias a ti aprendí los valores. Que la familia es lo importante. Es muy importante estar unidos en familia. Y que Dios existe y que Dios es nuestro Padre y nuestra salvación. Te agradezco mucho de eso. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Te amo demasiado. Que en nombre mío y de mis hermanos, Teo y Noah, te vamos a dar este video de regalo del día del Padre. Adiós. Adiós. Feliz día, papá. Te amamos mucho. Feliz día, papá. Te queremos mucho. Te amamos. Papá, te deseo un lindo día del Padre. Te quiero mucho. Y te mando un beso grande. Chau. Hola, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Te quiero mucho. Tíralo un beso. Mamá. Hola, papá. Quería desearte un muy feliz día del Padre. Que la pases muy lindo. Que te encuentres rodeado de mucho cariño. Y solamente quiero decirte que muchas gracias por todo. Y bueno, que no me cabe duda que vas a ver también un muy buen abuelo Feliz día, te quiero Y acá el barito también te manda feliz día Hola papá, quiero desearte un feliz día Y bueno, gracias por todo lo que nos brindas día a día Y bueno, que la pases muy linda en este día Te mando un abrazo grande Hola papá Que decirte, feliz día, que la pases muy lindo Gracias por todo lo que me diste Y me das y me vas a seguir dando Por tus consejos y todo Aunque por ahí no le doy mucha bola Siempre terminas teniendo la razón Así que bueno, un poco de terco nomás Te amo mucho y que pases un feliz día Chau Hola papá, te queríamos desear un feliz día a la distancia Hola papá, feliz día, que la pases lindo Gracias por estar siempre Un beso para vos, para Juan Y un beso para toda la familia Piar Santi Feliz día Feliz día del padre Te lo felicitamos mucho Feliz día viejo, pasala lindo Hola papá, te deseo un feliz día del padre Que lo pases muy bien Gracias por todo Te quiero mucho Hola abejita, te deseo un feliz día del padre Y te deseo lo mejor Feliz día Feliz día Feliz día Pa Pa, te mandamos un muy feliz día Y te amamos mucho Feliz día pa, te amamos Gracias por todo Pa Feliz día papá Feliz día pa Te amamos mucho Te amamos mucho pa Gracias por todo Te amamos todo pa Te mandamos muchos besos Te amamos Piñele el ojo Hola papi Hola papi Feliz día Gracias por 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 siempre Cuidarme tanto Te voy a cantar una canción Pito Hoy es tu día Hoy es tu día Y quiero decirte Lo mucho que te amo Tíralo un beso a papi Muy bien Muy bien Hola papá Te queremos desear feliz día del padre Y te agradecemos mucho por todo lo que esté en nuestra casa Por todo tu trabajo y sacrificio Y bueno, te queremos mucho Hola papi Quería agradecerte por jugar conmigo Por amarme y por comprarme todo lo que yo quiero Un beso enorme y feliz día del padre Bueno papi Queríamos que pases un muy feliz día Gracias por ser la persona que sos Por estar siempre para nosotros Te amamos mucho Sí abuelo Chao Papi Es mi llano Feliz día Feliz día pa Te mando un beso grande Espero que la pases bien Un besito Bueno viejo Sabes que no sirvo mucho para esto Pero bueno Espero que tengas un muy lindo día Y espero que te pague algo para comer Así comemos todo justo Saludos Hola papá Te hacemos este videito Para decirte feliz día Que tengas un día hermoso Que te amamos Y gracias por Estar linda Y te amo Te amamos papá Un beso Hola papá Quería aprovechar este momento Para agradecerte Primero por darme la vida Y segundo por darme todos los valores Que me enseñaste durante toda mi vida Espero que seas siempre feliz Y te amo con toda mi alma Gracias porque parte de lo que soy Es gracias a vos Te amo Feliz día papi Hola viejo Quiero que pases un feliz día Y te quiero agradecer por La vida Y por los valores Y la educación que me diste Son las cosas más importantes Y como siempre dijiste La única herencia Que nos dejás a los dos A la negrita y a mi Bueno La educación Y el respeto por los demás Te agradezco Y bueno Que pases un día Y te amo Feliz día papi Gracias por todo Te quiero Hola viejo Y tolino Te quiero agradecer Porque trabajas mucho En tu fábrica Y también que tengas tiempo Para jugar por la noche conmigo Un besito Un besito Un besito Hola papá Hoy en este día tan especial Quería agradecerte Por tu amor incondicional Por estar ahí Cuando te necesito Gracias Por ser así como sos conmigo Un papá maravilloso Al que amo con todas mis fuerzas Feliz día papá Te amo Gracias papá Por darnos la vida Y tu amor Te agradecemos Por tus historias Enseñanzas Y consejos Son tesoros Que guardo en mi corazón Feliz día padre Que pases un lindo día Te amamos Te amamos Te amamos Hola papá Feliz día del padre Gracias por todo Y gracias por estar con nosotros Y jugar con nosotros Y por llevarme a no estinges Un beso Te amo Chao Hola Feliz día papá Gracias por quererme papá Feliz día Te quiero mucho Feliz día papá Te extrañamos mucho Gracias por traerme Por trabajar todos los días Y que no nos falte nada Te extrañamos Y a papá Gracias por todos los realitos Que los trajiste Te amo mucho Y a que venda otro día Y que festejemos todo Muy feliz día papá Te quiero mucho Gracias por lo que nos brindaste En estos momentos Que compartimos juntos Te quiero mucho Un beso Papi Papi Ayer me cambiabas Mis pañales Y hoy me ayudas En la vida Cada día te admiro más Y gracias Por estar ahí siempre Me siento muy orgullosa De tener el mejor papá Te amo papi Sos el mejor Feliz día papá Te quiero mucho Hola viejo Espero que pases un feliz día Y bueno Te amo Un saludo enorme Hola papi ¿Cómo andás? Bueno ¿Qué te puedo decir? Sos una persona excepcional Sos lo que más amo en el mundo Sos un ejemplo Sos un ejemplo de persona Lo único que espero Que pases el domingo Uno de los mejores días Porque te lo mereces Porque sos mi referente Y porque te amo Te amo mucho Que te amamos mucho Y son lo mejor para nosotros Siempre nos da nuestro gusto Y por eso te amamos Y queremos que pase tu día Como dijo Mami De la mejor manera Bueno Feliz día Chao Hola papi Bueno En este día Te quiero dar gracias Por haberme regalado la vida Gracias por haberme enseñado A amar el trabajo A amar la libertad Y a amar la familia Gracias por todo lo que haces Lo que hiciste Y lo que vas a seguir haciendo Por todos Y bueno Quiero desearte Que disfrutes mucho Cada minuto Cada regalo Que te va dando la vida Donde puedas realmente disfrutar Y valorar de las cosas Que son verdaderamente importantes Y las que perduran de verdad Te mando un beso En este día Padre querido Juan Carlos Y fundador De esta gran familia Que es la empresa Gracias Gracias por la fuerza De trabajo La voluntad Creo que un poco Está en la genética Y otro poco Aprendí socialmente Eso de vos Me quedo con tu ejemplo Como laburante Como luchador Como soñador Mantén tu luz Encendida Por más pequeña que sea Gracias Me has tatuado eso Y esa Es mi luz Feliz día Bueno En este día El padre Quiero saludar Muy especialmente A todos los papás Que forman parte De la comunidad De Pier Santi Plataformas Y darle las gracias Al mío Por habernos enseñado Y por habernos inculcado Valores como el trabajo El compromiso Y la responsabilidad Por habernos enseñado Que la única manera De conseguir algo Y de llegar A donde uno desea llegar Es con esfuerzo Y con trabajo permanente Por enseñarnos Que al trabajo Hay que honrarlo Siempre Y hay que ser un agradecido De tenerlo Y por obligarnos A que tengamos Siempre un propósito En la vida Y un proyecto Por el cual luchar Les deseo que pasen Un feliz día del padre Y un feliz día del padre Y un feliz día del padre